La segunda jornada de investigación de la Facultad de Trabajo Social. Para esta jornada nos interesó pensar en los procesos democráticos que se viven en América Latina y la calidad de la democracia que se va construyendo en un marco de desigualdades. Entonces nos pareció importante poder incluir esas dos temáticas en las jornadas. Se denominan así, políticas públicas y ciudadanía, calidad de la democracia y persistencia de las desigualdades en América Latina. Hoy ya tenemos todos los paneles confirmados y tenemos también una receptividad importante de ponencias, aproximadamente 150 ponencias que se presentaron. Y otra particularidad que tiene en esta jornada es que en las mesas de ponencias también van a participar estudiantes. Nosotros hemos invitado especialistas también no solamente de Argentina sino de Chile, de Uruguay y de Brasil. La apertura de las jornadas van a ser en el Teatro 3 de febrero y luego el resto del desarrollo se va a hacer acá en el edificio de la Facultad que va a ser en parte una despedida de este edificio porque próximamente ya nos mudamos al nuevo edificio. Así que esperamos contar aproximadamente con 300, 400 personas que participen.